me gustan Buenas tardes en lo que no No que no, te vas a llorar por mi Donde estuviera lejos de mi No que no, te vas a extrañar mis besos Donde estuviera lejos de mi Me dirás, echando los momentos de amor Y en el amor que te di Llorarás, llorarás Pechándote nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mi Me dirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mi Me dirás, recordarás Pensando en que no volveré ¡Vamos a ver las atlas, mis mujeres! ¡Vamos a ver! El amor Me encantas cuando me dejas Si tú me abrazas Y si te pasas Me encantas cositas lindas Me encantas cositas cosas Y my voice Me encantas cositas Y si te lleguen a contar Si amájate y manda a todos a hablar Y es que yo no fui Y me dicen que no hay Que te piensas que yo no fui Que a mí te dicen 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 yo no fui Mira chapada que yo no fui Que a mí te dicen 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 yo no fui Si te vienen a contar Y me encantas cositas lindas 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 Y me encantas cositas lindas